Desde la provincia heroica de Chupaca, con más de 25 años de trayectoria artística, banda y orquesta, tormenta show, el orgullo chupatino señores, ¡Cantan vivo internacional! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, eso, 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 eso! Chupaca quería en el escenario de Canto Andino Internacional Los hijos preguiléticos de Chupaca Tormenta Show para todo el Perú Canto Andino Internacional Chupacito carretelo Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dice que no me amas Me cuenta que no me quieres Ya no quiero ya la vida Si tu amor te empieza a olvidar Gracias por permitirnos llegar a través de sus pantallas A toda la familia hermosa de Canto Andino Internacional Ya te ves, somos Tormenta Show señores ¡Eh! 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 ¡Qué ruido! ¡Eh! 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 Banda, banda, banda Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me pongo a chupar ¿Lo canamos señoras y casitas? Todas las mañanas salgo a trabajar Y el fin de semana me pongo a chupar No tengo a nadie a quien mantener No soy casado, solterito soy No tengo a nadie a quien mantener No soy casado, solterito soy No soy casado, solterito soy La costa, la sierra y la sierra El orgullo chuparquino Tormenta Show, señores Yo, yo he sido tu amigo Yo fui tu enamorado Yo, yo he sido tu novio Yo, yo ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio Yo, yo he sido tu esposo Tú, tú has sido mi amiga Tú, tú fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa En el escenario de canto andino internacional El orgullo chuparquino, damas y caballeros Banda y orquesta Tormenta Show Eh, 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 eh Para todo el Perú ¡Atejé, Perú, señores! Así suavecito ¡Tormenta de costadito! Eso, 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 eso ¡Tormenta de costadito! Eso, 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 eso ¡Tormenta de costadito! Sí, ¿y quiénes somos? ¡Tormenta! ¿Y qué somos ahora? ¡Tu papá! Eso, 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 eso ¿Y quiénes somos, muchachos? ¡Tormenta! ¿Y con mucho orgullo de dónde venimos? ¡Chupaca! Eso, 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 eso ¡Y con mucho salida, amor! ¡Está mi gente para salera! ¡Así, así, así! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Escuchamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con ese, con ese te quedará Entre sonso se quedará ¡Oh! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con ese, con ese te quedará Entre cachuto se quedará ¡Uf, uf, 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 uf! ¡El orgullo chupaquino! Con hace veinticinco años De trayectoria artística Llevando por los alto El nombre de banda Y orquesta ¡Tormenta Show! De la familia Oraya Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste conmigo Bien peinadita andabas, bien olorosa Estabas, ahora que te veo con otro, ahora que te veo con otro Toda champauma te veo, toda charquisiqui te veo ¡Vamos ñañi! Así, así, y arriba las mujeres, zapateaditos, zapateaditos Somos Torbeta Show Gracias, canto andino internacional ¡Y esa cinturita! Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man ¿Cómo dices? Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Spider-Man, Spider-Man Y para que no te olvides ¿Quiénes somos? ¡Tormenta! Y que somos... ¡Tu papá! ¡Eso, eso, 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 eso ¿Quiénes somos, muchachos? ¡Tormenta! Y con mucho orgullo de donde... ¡Chupacá! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Tira manitos arriba, manitos arriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Canto Andino! ¡Internacional! ¡A TV Perú, señores! ¡Ey, ey, 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 ey! Y con las manos arriba, con las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tormenta! ¡Ordenos aplausos a damas y caballeros! ¡Tormenta, yo! ¡Tormenta!